Ay, cómo te pago, doncito lindo, cómo te pago, por esa hembra que me has mandado, para que me alegrara la vida. Cómo te pago, si toco el cielo cuando beso su mejilla. Cómo te pago, si de mi valla ella es la más bonita. Cómo te pago, si mis amigos se mueren de la envidia. Cuando la llevo, de la mano todo el mundo mira. Y quiere tanto que me cuente. Qué pena, no doy para, discúlpeme, no doy para cantar la canción, no doy. Un abrazo para todos, los quiero mucho, gracias por entender. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias. Gracias.